Música Si quieres puedes romper aquella foto donde estoy Pesándote los labios con tanta pasión También te puedes quitar esa medallita Que con tanto cariño yo te regalé Música Si quieres puedes olvidar aquel lunes por la tarde Faltaste al colegio para amarme y entregarte También puedes olvidar aquella linda canción Que yo te cantaba en esas noches de amor Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque eres lo mejor que yo viví Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque eres lo mejor que yo viví Música 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 Música